Hola amigos y amigas de youtube hoy les voy a enseñar a como instalar una skate para su gta sa, el link de descarga estará en la descripción. Cuando la descarguen les quedara este archivo winrar. Lo extraen y les quedara esta carpeta. La abren. Dentro tendra estos archivos entran a mod, y despues a cleo. Copian los archivos y despues los pegan en la carpeta cleo de su gta. Bueno ahora abren su alfis img editor. Y le dan en la carpetita azul que aparece en la parte de arriba, y buscan donde tengan su gta instalado. Y entran a models y seleccionan gta 3 y le dan abrir. Ahora le dan en la flechita verde que apunta hacia abajo. Y buscan donde pusieron la carpeta del mod. Y entran a mod y despues a gta 3 y seleccionan todo y le dan abrir. Ahora le dan en el disquet que aparece arriba. Bueno amigos ya tienen el mod instalado, les digo hagan copia de gta 3. Porque algunos mods traen muchos bugs, que podrían dañar su gta. Y eso es lo que yo no quiero. Bueno ahora el game play. Aquí estamos. Como ven ahí esta la patineta o skate. Para cogerla solo apretan tab o tabuladora. Para ponértela en la espalda para utilizar las armas. Déjanla y presionada y de nuevo la hay presionada para ponértela en la mano. Cuando la tengan en la mano presionan enter para soltarla y de nuevo enter para montarte en ella. Con SHIFT hacen una 360 y con CTRL o CTRL saltan, en la pista de skate hay algunas ramplas nuevas. Se maneja igual a la BMX, no es compatible con SAM Creo XT. Bueno amigos espero que les haya gustado hasta la próxima y un buen día.